Melanie Zampallo, oigan, ayer tuvieron cuatro horas de hablar con Saña de la marcha, y hoy otra vez. ¿Será que los ardidos son ustedes? Ya nos parecemos al presidente. Hablamos todos los días de la marcha como él. Está bien que estén en contra. Pero no hablamos con Saña de la marcha. Hablamos con gusto. Con mucho gusto, con orgullo, con satisfacción. Con admiración. Sí, señora. Melanie, no, 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 no malinterprete. Es tanto nuestro gusto y nuestra euforia que podemos retomar algunas notas que se dieron ayer por la tarde, ya estábamos en el programa, y que hoy podemos degustar, saborear rico. No, 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 no malinterprete. Saña de la marcha, no, hombre. Orgullo, orgullo como mexicana, de ver que la población civil respondió mejor que las autoridades, donde no hubo ningún tipo de retribución ni de dinero, nada. Nada. El deseo de mantener la libertad. El ejercicio de poder votar con confianza. Nada más, Melanie. Y concluye, Melanie. No todos, ¿eh? No todos. Yo no me sumo a todos. Entonces, ni todos para allá, ni todos para acá. Porque yo estoy... Braulio Peralta ayer explicó por qué él no fue a marchar, y me sumo a su opinión. Está bien. Están en contra de este gobierno. Ni siquiera lo disimulan. No, de ninguna manera. Estamos criticando muchas de las medidas que toma este gobierno. Pero no estamos... Entre ellas, la de alterar el fundamento, la funda, el funcionamiento básico del INE. Eso es lo que estamos, lo que nos preocupa. Es que nuevamente está triunfando el discurso de... Pero, ¿por qué no quieren una reforma tan maravillosa si el ciudadano va a elegir a los consejeros? ¿Sí? Si no metiera las manos el gobierno. La reforma dice que los candidatos a consejeros que van a ser votados por nosotros, los ciudadanos, tienen que ser elegidos por el presidente, por el Congreso y por el Poder Judicial. ¿Quiénes dominan ahorita esos tres poderes? Morena. Ahora, quiere decir que los candidatos a consejeros que vamos a votar como ciudadanos van a ser candidatos a modo para Morena. Eso acaba totalmente con la imparcialidad. Hoy en día, los consejeros se eligen porque los partidos tienen que negociar muy bien porque tienen que aprobarlos con tres cuartas partes del Congreso. Es decir, no es una mayoría simple. Es la mayoría calificada. Y por eso tienen que sentarse a negociar. Creo que es mejor el modelo de sentarse a negociar. A que diga el presidente, no, Rosas, Mario Novan, ni Rosas, ni Manelic, ni Adela, ni Dora. Porque me caen mal. ¿Y yo por qué? Caen mal. Diría Fox. Arturo Telles, los oradores de la marcha del domingo, realmente patéticos, arrebatándose el micrófono e interrumpiendo al orador en turno. Solo hubo uno. ¿Qué marcha vio? Exacto. ¿Qué marcha vio? Oiga, Arturo. Debe haber visto la marcha de los pingüinos. Sí. Ni se enteró, Arturo. Jordan Salinas. Las cifras de aprobación del presidente siguen alrededor del 70. Sigan con sus comentarios tendenciosos. Entonces, ¿por qué se queja? Sí. ¿Por qué está enojado? Porque está en friega y friega. ¿Y dónde estarán esas cifras, eh? Para verlas. Mira, hay diferentes medios que hacen una encuesta relativa a la aprobación. Yo he estado escuchando eso y anda por ahí del 61 o 62. Aunque él dice que es el segundo presidente en el mundo con mayor aprobación. No, no, no. El mundo. Yo vivo aquí en México. Aquí, aquí. La aplicación, aquí. Estamos hablando entonces de que siete de cada diez mexicanos lo aprueba, lo quiere. Sí. Ah, qué bueno. Esos. Innegable el arrastre, siempre lo hemos dicho, y el carisma de este presidente. Martín Pérez Telles. Buenos días. Alex. Aunque lo dudes, Dora. Es que me hace caras, Dora. ¿Dijiste el qué? Carisma. La simpatía y el carisma. Sí. No, no, yo creo que no. Yo creo que no va por ahí. Ya tengo otro concepto de carisma. Simpático. A simple vista. Mil cosas. No, no, no. No estoy de acuerdo. Definitivamente ni simpático ni carismático, ¿eh? No. O pulachero. Pues ese es lo mismo. Porque. No, no, no. No, perdón. No, no es lo mismo. Ni vuelta de hoja. Yo, en los que a mí me ha tocado, mira Fox, al principio, los primeros diez minutos, era muy simpático y atraía todo, su altura, su presencia, su origen, todo, sus dichos. Entonces, no como este, este realmente la gente le tiene cariño, la gente le tiene afecto, realmente se identifican con él. Yo no lo había visto ni con el guapísimo de Peña Nieto, ni con el estratega Calderón. ¿Por qué? No, no dije que todos, no dije que todos. Porque es empático con la, y creo que ahí sí hay que reconocerlo, es empático con la gente a la que le ha ido peor siempre en México, ¿no? Las clases a las que llega un presidente, se va un presidente y siguen igual de fregadas. Exacto. Yo creo que esa es la empatía, porque yo también no creo que sea carisma, pero esa gente siente que el presidente entiende, la desigualdad que ellos viven, la alejación, el abandono, etcétera. Algo, algo tiene el agua que hasta la bendicen. Martín Pérez Telles, buenos días. Alex Rojas, tan bien que me caías, pero eres un borrego más del sistema. Hablas bien de tus patrones, para que tienen más trabajo. Eres todo un prianista de hueso colorado, que es gordo. Sí, porque mire, tiene peluchito. Y su patrón es Alejandro Rosas. ¿Cómo no va a hablar bien? Es más, creo que me merezco otro incremento de sueldo. Ahorita regreso, voy al espejo. Ángel González, jamás los he escuchado decir prianadas. Así que perdonen, pero ahora sí, con morenadas, les veo el chayote en la boca. Ni siquiera entiende entonces el concepto de chayote. No, no lo entiende, y hablan porque han oído la palabra, y la aplican sin sentido. Ángel chueco de toda chuecura. Y ahí están las prianadas también, relatadas. Sí, pero ahora no se dicen prianadas, se dicen morenadas, se hacen morenadas. Prianadas se hacían en el sexenio pasado, muchas. Ya pasó de moda. Y aquí te mencionamos, las dijimos, las comentamos. Y por cierto, vienen registradas en México, Bizarro 1 y 2. Ahí vienen las prianadas. Ah, sí, cierto. Muchas. León Vázquez, ¿y por qué no dicen nada de Lorenzo Córdoba? ¿Qué decimos? ¿Para qué? Ya se va. Que a nosotros, ya se va. Para nosotros no nos interesa Lorenzo Córdoba, nos interesa el Instituto Nacional Electoral. Y les voy a poner un ejemplo. Si van a hacer, si este gobierno quiere hacer con el INE lo que hizo con la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que ya es un guiñapo absoluto de lo que era, la destrozaron por completo. Yo, primero muerto que no defender al INE. A ver. Era otro organismo autónomo importante que defendía a la gente frente a los abusos de la autoridad. Lo hizo bien o mal. Hoy lean a Carlos Puch. Hombre. Lo hizo bien o mal. Ahí estaba. Nomás llegó a esta mujer piedra y fue una piedra. Se hundió la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Eso es lo que están haciendo con las instituciones que más o menos habíamos podido defender y construir como ciudadanía. Sí, recuerden Notimex, Notimex, y sí, era una agencia pujante, crítica, cuando era necesario, llegaba a todo el mundo. Ahora está paralizada porque pusieron a una incondicional que entró inmediato choque con todos los periodistas independientes que trabajaban ahí. ¿Y por qué nadie salió a defender la Comisión de los Derechos Humanos? ¿Por qué nadie levanta la voz? ¿Por qué no se hacen marchas, siendo casi tan importante como el INE? Porque no requirió una institucional el nombrar a esta señora que tiene un apellido célebre. Entonces no causó ningún resquemor cuando ella fue designada a ese fin, pero es su comportamiento el que resulta ser lamentable. Mensaje. Los ardidos son los que no soportan las críticas de la población. La omisión de la información también es corrupción. Y ustedes quieren que nos callemos la información. Y eso es represión. No. No tiene los términos políticos totalmente intergiversados. Totalmente.